Un temporal en Argentina ha dejado en las últimas horas 700 evacuados y numerosos daños materiales. ¡Se cayó! El temporal que azotó la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores la noche de este 19 de marzo provocó destrozos y cortes de luz. El fenómeno también afectó a las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Chaco y el este de las provincias de Córdoba, La Pampa y Santiago del Estero. El mal clima también provocó vientos de 150 kilómetros por hora, caída de granizo de hasta 5 centímetros de diámetro, inundaciones, más de 100.000 usuarios sin luz, 700 evacuaciones, destrozos en establecimientos agropecuarios y vuelos demorados. Ante este escenario, el gobierno porteño dispuso 19 equipos con camiones que trabajaban en todos los barrios para controlar y destapar los tragantes. Para estos trabajos hay unas 100 personas de la dirección de pluviales y 30 cuadrillas de arbolado en la calle. Por su parte, todos los equipos del sistema de emergencias están en estado de alerta en la calle. Según el último reporte del gobierno, algunas calles fueron cerradas mientras realizaban obras para que el agua se vaya retirando. Victoria Monge, para Tele2.